El Padre de Jesús no nos hace que seamos mejores ahora, al contrario, nos exige vivir según la voluntad de nuestro Padre Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y es por eso que la Virgen María, su pobre potente la llamaba y su cosa es la digna morada de Dios. Hoy, estos niños, junto con sus padres, están invitados a ser morada de Dios, a vivir cristianas de su vida, a cumplir los mandamientos, a ser de sus vidas una digna morada de Dios. Esto nos ayuda, mi cosa, queridos hermanos, a ser santo como Dios es santo. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude, que ayude a los padres en esta tarea, en este hermoso trabajo, deducar a sus hijos en la fe, para que puedan también ustedes llevar a sus hijos a Dios. Jesús nos dice, dejen que los niños vengan aquí, no se les pida. A ustedes, queridos padres, se les ha comentado la misión, deducar en la fe a sus hijos. Y piden, motive, anime, para que sus hijos sigan a Jesús. La primera reunión no es un ganador, no es recibir un diploma, al contrario, es un comienzo de vida cristiana, es un comienzo de profundizar mi amor por Jesús y participar aquí la mente en la iglesia. Da mucho gusto ver cómo padres de este grupo de catequesis se han insertado en algunas labores de nuestra parroquia, como también los niños, y algunos participan en otras pastoralas. Ojalá muchos se queden a participar y a hacer viva nuestra fe en nuestra parroquia, y así seguir estiriendo y animando la vida de tantos niños y padres que muchas veces no viven con sentido su propia fe. Que no es referencia de fe como la Virgen María podamos experimentar la alegría de estar llenos del amor de Dios como lo dijo la Virgen María. Alegremosnos en este día, alegrémonos por este hermoso dolo de ser morada de Dios, vivir con alegría en el Espíritu Santo. A él, doctorito de gloria, por los signos de los siglos. Amén. Invito a los niños que harán su primera reunión a ponerse de fe. Queridos niños, este sitio va para el presente que hoy se encuentra encendido representa a Jesús resucitado. En el día de su bautismo, Jesús empezó a iruginar sus corazones. Por eso el sacerdote entregó a sus padres y padrinos una fecha que significa la luz de Cristo. A lo largo de este año, usted le ha ido conociendo en que consiste ser cristianos y amigos de Jesús. Ahora ustedes mismos van a recibir esta luz para decirles a todos que Cristo es la luz que ilumina nuestra vida y nos enseña el camino para llegar al cielo. Los niños encienden las reglas de esta luz que nos lleva a los acuerdos delamo a los acuerdos Gracias. ¡Cancé como la heredera es mío! ¡Cancé como la soñada se levanta! ¡Cancé como la heredera es mío! 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 Queridos niños, cuando eran pequeños sus padres y padrinos prometieron en su nombre que ustedes renunciaban al mal, al egoísmo y a la mentira, y que iban a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Hoy se encuentran aquí porque quieren recibirnos en la Santa Comunión. Los invito a que todos juntos renovemos la promesa de nuestro bautismo y hagamos personalmente la confesión de nuestra fe católica. Pregunto a los niños, ¿están ustedes dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta entre todas y todas las cosas en el egoísmo, la envidia, la vengancia y la mentira? Sí. ¿Están ustedes dispuestos a perdonar a quienes nos ofendan, amar incluso a quienes no nos quieren bien, ayudar a quienes nos necesitan, aunque no sean sus amigos? Sí. Los invito a todos ponerse de pie y profesamos con alegría nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. Sí. Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está acertado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor, y la voz de vida? Sí, creo. Sí, creo. ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la reunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, queridos niños, queridos hermanos. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en el profesar de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oremos, hermanos, al Padre, oremos los niños, que hoy, por primera vez, participan plenamente del Patrimonio del Señor y por todo el cuerpo de Dios. A cada petición vamos a responder. Escúchamos, Padre. Amén. 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 La Iglesia es en otra casa de portas abiertas, donde nosotros vamos a suplementar el amor del Padre. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro país y los pueblos que viven en la ceguera del odio, la guerra y el concor, para nosotros el amado y la alegría del Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros quienes son los que creemos en Jesús, hicimos su sacramentado, para que creemos nuestra fe y nuestro amor a Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro Padre, nuestros teclistas y todos los que nos van a dar a nuestra fe. Sigan realizando su función con fidelidad y amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, nuestras pecañas, y derrama amor sobre nosotros y sobre todos los hombres. Del mundo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 que nos entrega y disposición de la Familia y polva nuestra Santa Iglesia. Los invitamos a ser generosos por la correcta que permite la mantención de nuestro templo. Acompañamos en este momento cantando junto a vos. Acompañamos en este momento cantando junto a vos. Acompañamos en este momento cantando junto a vos. Gracias por ver el video.